¡Suscríbete! Yo te invito a venir a los pies de Jesús Usted está a punto de llorar y nada puede hacer Yo te invito a venir a los pies de Jesús A buscar el perdón, a dormir, a ganar La campaña, Señor, a ser hijos de Dios Cuando estés como un fuego Tu nada me das a ser Yo en mí, con la de mí A los niños de Jesús A buscar el amor A mí, a cantar A cantar y al Señor A ser hijo de Dios